Por aquí, la doctora Estrakrauter de Holanda ya va a hablar sobre cómo ellos utilizan esto en Holanda para el cuidado de Duchenne. Entonces, el micrófono es tuyo, por favor. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá en los últimos minutos. Yo solo tengo 10 minutos, necesito garantizar que ustedes tengan un mensaje. Yo soy especialista en cuidar de los pacientes adultos con distrofias neuromusculares Duchenne y ALS. Y es por eso que yo hice este proyecto, apenas para garantizar que todos en ALS tengan un diagnóstico completo. Es una enfermedad muy progresiva, la incidencia es de 500 al año. Nosotros tenemos en este momento 500 pacientes al año, la sobrevivencia es de 3 años. No hay cura, lo que nosotros podemos hacer es tener un tratamiento de alto padrón para mejorar la calidad de vida y la participación. Acá son los centros que nosotros tenemos en Nederland y en Holanda. Ustedes ven todos los puntos, estos son equipos neuromusculares especialistas que están esparcidos por el país. Entonces, en ALS es un diagnóstico con muchos prognósticos, tiene un promedio de 3 años. Pero esto es muy relativo sobre la razón de los proyectos que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver que hay un grupo de pacientes que participan con nosotros, son pacientes que ya están con nosotros 10 años o más. Entonces, en su población de médicos, ustedes tienen gran diversidad de pacientes. Ustedes tienen diferentes diagnósticos también de los pacientes. Ustedes vieron todos estos equipos acá en Maryland. Entonces, esta es una iniciativa de los pacientes. Ellos están muy contentos con los cuidados que nosotros proporcionamos a ellos, pero ellos dijeron que es tiempo de personalizar un poco más eso, especialmente de la manera como nosotros organizamos todo eso. Entonces, ustedes pueden imaginar, cuando ustedes tienen un diagnóstico de prognóstico de 3, 4 años de vida, usted tiene todo en su mente, usted tiene una carrera, tiene su familia. Y ella dijo, esto es lo más importante para mí. Ella es casada, tiene dos hijos, pero al mismo momento, al mismo tiempo, es una especialista. Está siempre ocupada, está siempre haciendo el monitoreo. Y usted tiene que ser proactiva, para certificarse de que reciba la educación correcta sobre eso. Y para hacer eso, uno debe saber cómo el paciente está funcionando. Y entonces, uno necesita información. Y esto reflete que uno debe ver a los pacientes a cada tres meses con un gran equipo para garantizar que todo está bien. Es exactamente lo que ellos dijeron. Dijeron, ocupa mucho tiempo, muchas citas médicas. No todos, no siempre tenemos la información correcta en el momento correcto. Pero cuando nosotros estamos con ellos, nosotros también desarrollamos el monitoreo de la telemedicina. Entonces, esto es lo que ellos pidieron. Y ellos saben, porque ellos son pacientes como yo. Es una plataforma en donde los pacientes ponen, han puesto todos los datos por muchos años. Y ellos han solicitado un cuidado más personalizado en el contenido y en el tiempo. Esto es lo que nosotros hemos desarrollado, una nueva herramienta llamada ALS Monitoreo. Y Coach es muy simple, en donde nosotros solicitamos a los pacientes para contestar algunas encuestas que nosotros tenemos. Algunos cuestionarios de cuidado de ALS, de función física, peso. Ustedes ven también preguntas sobre peso, sobre bienestar. Es una pregunta bien simple. ¿Cómo está? ¿Hay algo que quiere mencionar sobre su día hoy? Y nosotros también hacemos el monitoreo de la frecuencia con que ellos hacen. Esto puede ser hecho todos los días. El peso una vez a semana. ALS una vez al mes. Y esta es una función, la función de chat, que es muy importante. Nosotros nos dimos cuenta de la importancia de eso para eso. Porque a ellos realmente les gusta chatear para tener la capacidad de hablar con alguien. Entonces a la izquierda ustedes ven nuestros pacientes. A la derecha ustedes ven nuestra enfermera especialista. Ella es especializada en monitoreo en casa y coaching. Trabaja junto conmigo. Y ella está siempre al teléfono o contestando en el chat con los pacientes. Lo que ella hace es que ella da consejos bien personalizados junto a mí. Entonces nosotros vemos los datos a cada mes. Cuando alguien realmente no está bien, nosotros tenemos una señal. Entonces nosotros respondemos a las señales que el paciente está sintiendo. No solamente pequeños datos. Es realmente comunicarse con el paciente. Entonces son datos continuados, lo que es muy bueno. Y mucho más de lo que yo jamás he escuchado hablar. Entonces cuando nosotros hablamos de cuidados personalizados, nosotros realmente podemos ver que este es un cuidado personalizado. Porque hay mucha información sobre esta función y su funcionamiento. Con este cuidado multidisciplinario nosotros podemos darles respuestas sobre lo que ellos necesitan. Entonces nosotros obtenemos datos continuados, estadísticas. Y por supuesto que nosotros evaluamos esto de tiempos en tiempos. Esto empezó en 2017. Primero un proyecto piloto. Después un gran grupo. Y ahora el 90% de mis pacientes lo utilizan. Lo que es muy bueno. Ellos todos están muy contentos con eso. A veces puede ser un poco más difícil porque... Nosotros vemos un mal funcionamiento a veces. Pero hay un sentido de control. Y tener este sentido de control cuando uno tiene una enfermedad progresiva es un hecho muy importante. Todos buscan por tener un sentido de control. Aunque tenga limitaciones. Yo sé quién sos. Yo sé que estás ahí. Pero yo no puedo visitar el hospital. Entonces es un cuidado completamente personalizado. Nosotros... Tenemos gran participación de control sobre los servicios de cuidado. Aquí es 87%. Lo que es un número muy alto. Nosotros también... Próxima diapositiva. Para nosotros es el mejor tiempo de intervención e información que es compartida con todos los pacientes. Si alguien no tiene un problema muy grave y que quiere compartir. Pacientes ellos mismos. Ellos se preparan mejor para la cita. Ellos saben lo que está por venir. Y también la visita a la clínica está mejor también porque comparecen más. La eficiencia de la visita mejor y menos problemas porque siempre hay alertas. Si ellos han olvidado algo, entonces ahora ellos han alertado a ellos mismos. Y esto es muy importante. Entonces esto ha reducido el número de casos más graves. Por supuesto que nosotros tenemos algunos estudios. Yo voy a seguir adelante porque no tengo mucho tiempo, pero son buenos factores sobre eso, sobre el proyecto. Próxima diapositiva. Nosotros tenemos datos longitudinales muy buenos. Ahora nosotros tenemos... En nuestro caso de ASL, nosotros tenemos las pruebas clínicas, nuevos datos, lo que es muy interesante para nosotros. Es esto lo que nosotros buscamos y está creciendo cada vez más y más. Y funciona también para proyectos futuros porque nosotros logramos integrar el cuidado diario, las investigaciones, las bases de datos que nosotros tenemos. Podemos integrar todo acá. Bueno, yo encierro esta presentación con el monitoreo que se hace. Esto mejora la calidad del servicio. Y obtenemos de esta manera información de valor para nosotros y para mejorar el cuidado. Para el cuidado de Duchenne ahora, yo creo que por supuesto nosotros tenemos pacientes que tienen menos progresión con la enfermedad. Pero también en la enfermedad de Duchenne nosotros sabemos. Es muy importante, como fue dicho, es muy importante conocer a su paciente, pero también tener todos estos datos y tener la capacidad de saber cuáles son los aspectos importantes para la calidad de vida de este paciente para su participación. Como les dije, los factores psicológicos, por ejemplo, los pacientes adultos son más frágiles, tienen más citas médicas y dificultad y necesitan más comunicación. Pero ellos también tienen la necesidad de hablar, entonces nosotros también tenemos pantalla a pantalla, hablamos por video. Yo creo que el manejo de la enfermedad puede ser mejor con más datos. Tal vez esta aplicación puede ser también eficiente para ellos, entonces yo tengo su gestión. Bueno, ustedes de una manera muy fácil, deberían empezar fácilmente cuando ustedes empiezan a proyectar algo así como preguntas, preguntas, como cuestionarios de preguntas, hacer preguntas sobre los síntomas que ellos tienen frecuentemente. Es informarles sobre este cuestionarios y también chatear con ellos, porque ustedes se van a sorprender sobre cómo es útil el chat. Son pequeños mensajes a veces que ustedes pueden utilizar eso para poder mensajearlos a cada seis meses, pero ellos van a responder a este cuestionario a cada seis meses. Entonces, y después de empezar un nuevo cuestionario, yo utilizo eso con mis pacientes. Entonces, yo tuve apenas diez minutos, pero espero que yo, que la descripción de lo que nosotros hacemos acá haya sido buena, suficiente para ustedes comprender. Muchísimas gracias por haber hecho esto en tan poco tiempo. Gracias.